¿Con qué vamos a comenzar? Mira, ya que tenemos una invitada especial el día de hoy. ¡Ay, Dios mío! Yo te amo también, ya sabes. ¿Qué le depara el destino a mi Mali? Vamos, Mali, vamos a ponerle... La última vez que me hizo esto salió todo así mismo. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Dame tu nombre completo, con nombre y apellidos. Maliyani Marín Rodríguez. Maliyani Marín Rodríguez, tu fecha de nacimiento. 23 de diciembre. No digas el año. No, jamás. La mitad, la mitad. Jamás. Elige. Quédate con esta que la cuesta en tus manos. Y vámonos con esta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago aparto? Entré. Entré por mí. Por mí. Por mi casa. Por mi casa. Y por lo que me espera. Y por lo que me espera. ¡Guau! Ay, vamos a ver. Mi amor, por ti hay como un cambiocito que vas a dar. Estás bien, estás posicionada. Pero después de aquí viene como una propuesta de algo muy importante. Donde estás ahora estás bien. ¿Trabajo? Sí, es de trabajo. Pero ella ahora mismo tiene un trabajo que se siente contenta, la veo bien. Pero puede ser que en enero vas como a tambalear la cosa, pero va a ser para tu bien. Ok. Según me dice la canta. ¿Para mi bien? Para tu bien. Ay, mi amor, es como si el amor del pasado regresara. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me marca este reencuentro con alguien. ¡No! ¡Eso es bueno! ¡Eso es nuestro mali! ¡Bueno, bueno! ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Bueno! ¿Tú sabes lo que dice el dicho? Que lo que está para ti, nadie te lo quita. Pero por si acaso prende una velita. Decía Celia. Decía Celia. ¡Sí! ¡Órale! ¡Sí, sí, sí! ¡Órale! ¡Venga, no me tome ninguna decisión hasta enero, febrero! ¡Bueno, buenísimo! ¡Bueno, buenísimo! ¡Vámonos!